El libro del Génesis En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo Mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo, yo soy el Señor el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó, Señor, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de tres años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra. Pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un bracero humeante y una antorcha encendida pasaron por enfrente de aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham diciendo, A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame Señor que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando. Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Evangelio según San Lucas Tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a un monte a orar. Y mientras oraba, cambió el aspecto de su rostro, y sus vestidos se volvieron de una blancura resplandeciente. Y he aquí que dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecidos en forma gloriosa, hablaban de su partida, que había de llevar él a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño. Al despertar, vieron su gloria, y a los dos varones que estaban en pie con él. Y como estos se alejaron de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, bueno es que nos quedemos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Mientras decía esto, se formó una nube que los cubrió con su sombra. Al entrar ellos en la nube se asustaron, y una voz que procedía de la nube dijo, Este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Mientras sonaba la voz, Jesús se encontraba solo. Ellos callaron, y a nadie contaron por entonces nada de lo que habían visto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!